Nos faltaron muchas cosas y pueden que tengan en lo correcto o no, pero más de que decirte cualquier cosa que ustedes puedan sacarlo. Es que a nosotros nos faltó, sea lo que sea, diga lo que se diga, nos faltó porque si hoy te dijera que no nos fuese faltado, estaríamos dentro de los ocho, estaríamos todavía vivos y peleando para clasificar. Y lo otro es que por más de que sea aquel profe, hubiera estado cualquiera y se hace responsable de no poder haber clasificado, pues siento que por más de que él sea la cabeza, él nos puede dar muchas cosas positivas. Pero si nosotros dentro de la cancha no acatamos la idea o no somos a veces un poco, no sé, rebeldes, por decirlo así, porque muchas veces ellos plantean el partido de una forma y se te da de otra. Entonces también hay que tener rebeldía dentro del campo y hoy no la tuvimos para cambiar muchas cosas o para acatar muchas de las ideas que él nos dio. Entonces solamente esto no es de él, yo lo vuelvo y lo repito, esto es de todos, somos culpables todos, nacional, jugadores, digamoslo así, cuerpo técnico, directivos, todos somos culpables hoy de que por ahí no hayamos podido estar en los ocho, tener la posibilidad de entrar o no, de una u otra forma, siempre se acata así. Y bueno, es nuevamente hoy, no sé, pensar, llorar, sufrir, porque por ahí no jugamos como teníamos que jugar y somos merecedores, digámoslo así, hoy de haber perdido contra un Pereira que vino y jugó, que vino y aprovechó lo que nosotros pensamos que iba a hacer, que era el contragolpearnos y bueno, estamos lastimados. Yo sé que también ustedes están lastimados, los hinchas y nuevamente pedir disculpas por todas esas cosas y esperamos, como te decía, a futuro mejorar, cambiar, porque a pesar también de todo, hubo cosas buenas, nos ilusionamos y bueno, mañana es otro día, hay que tratar de mejorar a diario y estar fuertes.